¿Por qué un anullo ocultó la luz del sol un momento? Dijo un nece, se acabó la lumbre del firmamento. Y porque una mano limpia perdió dolor en mi seno, otro dijo, ese veneno extinguirá su poesía. Y ambos mintieron que el sol, casgando su cortinaje, volvió a teñir el celaje de nácar y de arrebol. Volvió su rayo a brillar con inquieto desvarío sobre las ondas del río, sobre las olas del mar, y aún la nube sirvió para adornar su palacio, porque con ella atendió. El iris en el espacio, y así simplemente mente, me hizo una pena llorar y ninguna alcanzó a matar la inspiración de mi frente. Porque el sufrir no me importa, porque el dolor no me abruma, porque el sándalo perfuma, el acero que lo corta, y es que siento dulce calma, cicatrizada mi herida, en el corazón más vida. Y más poesía en el alma, que sin un largo padecer, mi corazón hizo grisas, yo volví de mis cenizas, como el fénix a nacer. Porque el sufrir no me importa, porque el dolor no me abruma, porque el sándalo perfuma, el acero que lo corta.